Bueno, vamos a mostrar la caja primero, ¿no? ¿Qué te parece, Henry? De la cámara ahí, la caja ahí. Ultimate Rig. Condor Blue. Que lindo que va a hacer para juntar las cajines. Mirá que buen handle, Henry. Me vuelvo loco. No lo vamos a armar hoy. No lo vamos a armar hoy.